Una cosa que sucede mucho en la actualidad es que estamos todo acostumbrados al pacto En vista de este lugar es maravilloso, vamos todos ahí, después siempre nos perdemos como en los pequeños lugares que quizás no están tanto en medio, que no se tienen tan en cuenta a la hora de viajar Y que también tienen su encanto, incluso hasta a nivel económico muchas veces merecen más ese tipo de viajes Sí, en cualquier parte del mundo hay una serie de iconos que todo el mundo conoce, no solo ciudades, sino puntos, monumentos, montañas Pues que todo el mundo tiene en la cabeza porque nos están bombardeando continuamente los medios de comunicación Y todo el mundo quiere completar su ficha de viajero, diciendo no, pues yo he estado en tal sitio Y luego realmente pues hay otros sitios, otras partes del mundo, mucho más desconocidas, donde vas y te encuentras la sorpresa De hallarte frente a un paisaje maravilloso, una comunidad encantadora Y todo lo que queda por descubrir también en esos viajes Sí, incluso ya solo el hecho de encontrarte aislado, solo mejor dicho, solo, en ese tipo de territorio, pues le da atractivo Frente a lo que es estar junto a 3.000 o 10.000 personas más en Times Square, por poner un ejemplo Que después la foto es como, somos más personas que la en Times Square Sí, poste que Times Square es un sitio que impacta a todo el mundo y que es muy chulo y tal Pero bueno, pues no lo sé, es decir, un paisaje en África solo en medio de un desierto, pues hay veces mucho más cautivado Claro, en este discurso sobre todo, en ningún momento estamos esperando a que los lugares que a la gente le gusta O que quiere conocer, no está mal que quieran verlos, no está mal que quieras ir a Indonesia, Kailania Porque quizás lo venden más que a un pequeño pueblo y demás Pero sí también ver otras perspectivas, ver otros lugares La curiosidad y la inquietud, quizás es lo más que nos está faltando últimamente Más en estos tiempos de COVID Pues la curiosidad es, yo creo que es lo más importante que debe tener una persona para ser feliz La persona que no es curiosa, pues realmente lo va a tener complicado para ser feliz, es mi opinión No, no, yo concuerdo con usted Y me gustaría también un poco indagar en Mi casa en una mochila ¿Cómo surgió la idea de crear este libro? No, este libro es un libro que refleja esa experiencia de 1994 Que yo quise plasmar Es decir, te digo, claro, hay que situarse hace 25 años España, pues muy poca gente viajaba Sí, era casi imposible Sí, bueno, vamos a ver Tampoco es tan complicado hacerlo Muchas veces hay que tener valor para hacerlo Luego encontrarte con una situación y renunciar a otro tipo de cosas Porque te interesa más viajar, ¿no? Hay veces que no se puede hacer por otros motivos, obviamente A mí, bueno, pues se me presentó la oportunidad de hacerlo Y bueno, me lo pensé muy poco Y entonces, como consecuencia de ese viaje Pues yo quise dejar huella, pues para mis hijos Para que supieran que yo lo había hecho Y también para otros viajeros Para que se animaran, ¿no? A decir, bueno, pues no es tan complicado, ¿no? Ese es el motivo Ese fue, digamos, el origen de que yo empezara a escribir En realidad, yo nunca había querido escribir Yo escribí esto Y luego, pues volví a escribir otro libro sobre Canadá Y después de la experiencia de Canadá Pues me dediqué a escribir una novela Sí, Eclipse de un Día, ¿no? Luego, nuevo Sí, que no tiene nada de viaje Aunque, bueno, hay también viajes en la novela Pero no es una... Siempre está el viaje ahí Un poco Sí Aunque no sea el tema principal, está ahí Sí Viajar es parte de mi vida Siempre lo ha sido Y esto yo creo que es una maravilla Poder decir Que podemos viajar Que hay, sobre todo ahora Que las circunstancias no lo están permitiendo No sé si algunos de los viajes que tenía un poco programado Las perspectivas, a lo mejor, para este año Se han visto completamente truncadas por esta situación, ¿no? Sí Sí, ahora mismo, pues lo que hay que tener es paciencia No queda otra Y tampoco es... Yo por lo menos no me como mucho el coco pensando Donde podía ir Porque hasta que esto no se permite Hasta que esto es lo mejor Exacto Es peor no hacerlo, ¿no? Sí, por supuesto Me quedan muchos sitios donde ir Y tengo muchas ganas de hacerlo Pero ahora mismo es imposible Entonces trato de, digamos De llevar en el jaulamiento este Lo mejor posible Justificándolo Poco a poco Y en cuanto a esta pasión Que acaba surgiendo un poco Por los viajes De contar sus experiencias De dejar como esa huella Para que otros viajeros Puedan inspirarse O puedan tener como nociones de viaje De cómo ha cambiado ¿Qué aconsejaría sobre todo A los viajeros ahora En este momento De más allá del COVID De cuando podamos viajar En las condiciones Es que la situación esté mejor ¿Cuál sería el consejo Que le dirían A todos esos viajeros Que nos están viendo? Bueno Lo más importante Es que Bueno Una vez que Se tenga claro Que no se puede ir A ciertos sitios del mundo Que son los países en guerra Donde hay un conflicto bélico Pues no se debe ir Justo Porque realmente Pues estás jugando la vida, ¿no? Exacto Pero quitando esto Pues que haya valentía Porque la valentía Es lo más importante Que tiene que tener Una persona A la que le guste viajar Tiene que ser valiente Porque, bueno Una vez que se está Fuera de una cultura Europea Y Confortable Pues Uno Se va Va a estar expuesto A incomodidades A riesgos A potenciales enfermedades Y bueno Pues es Hay que ser valiente Eso es lo que diría Y bueno Pues luego Es muy fácil Hoy día es muy fácil Es decir Hay que Con un móvil Puedes hablar con tu familia A diario Prácticamente Eso es increíble ¿No? Es decir Puedes whatsappear con alguien A diario Desde la Polinesia Francesa Simplemente teniendo en cuenta Que hay 12 horas De inferencia Pero hace 20 años Tenías que llamar Por teléfono Cada 15 días Porque era carísimo Además Para decir Que estabas bien ¿No? Oye Oye Que estoy bien Y ya está Está dentro de 15 días ¿No? ¿Y cómo Cómo era Intentar Porque me parece muy interesante Lo que estaba comentando Hace 25 años Cuando viajaba Cuando tenía que comunicarse Decir Mira Sigo vivo Sigo viajando Pero aquí estamos Sí Bueno Pues llamabas por teléfono Y lo más tecnológico Que había Era un fax Cuando tenías que enviar Una documentación O así Pues utilizabas el fax Y pues no sé Si estabas en la India O en Tanzania Por poner un ejemplo Pues tenías que irte A un locutorio Y llamar Y te costaba Muchísimo dinero Porque En cuanto más Menos desarrollado Era un país Más caro Era usar el teléfono Y pues en un minuto Tenías que decir Que estabas bien Nada más Y por ejemplo De los viajes Que sueles realizar Que recuerdo O fotografía O que Porque por ejemplo A mí me encanta viajar Y mi madre Me ha pegado esta manía Yo intento traerme Un imán O una postal Para tenerlo De recuerdos del lugar Sé que suena muy turístico Pero es como Para tener una esencia Hubo una época Que me daba por llevar Una pequeña piedra Si iba a algún lugar De playa Y bueno Al final acabas Como creando tu colección ¿No? Entonces Además de los recuerdos Y todo lo que te llevas ¿Qué es lo que Suele coger O que suele llevarse? Bueno pues Eso que has dicho Lo del imán Yo lo hago A mí me encanta La nevera Cuanto más llena de imanes Por favor mejor Porque es Yo viajo Con una mochila Muy pequeña O sea Una mochila Que no sea necesario Facturar Para salir el primero Del vuelo Entonces Realmente no puedes Si estás viajando Y vas a visitar 10, 15, 20 países Pues no puedes Comprarte Un cuadro O una tela O una figura De artesanía ¿No? Es la caja Y te lo puedes llevar Aparte de eso Pues miles de fotos Miles de fotos Y luego Contactos Gente La gente que conozcas Porque luego además Hoy día es muy fácil Mantener el contacto Con esta gente No como antes Luego esos contactos Se perdían Hoy día Bueno Gracias a la tecnología A ese lado bueno De la tecnología Pues puedes seguir En contacto Con gente Que has conocido En Corea Por ponerte un ejemplo A diario incluso Lo haces a diario Pero una vez al mes Pues puedes Intercambiar un Whatsapp Y saber que está todo bien Y a la hora de escribir ¿Qué consejos darías Para la gente Que se quiere iniciar? Yo por ejemplo Me encantaría Ser escritora Soy periodista Pero como que Estoy como luchando Entre el intento No lo intento Pero sobre todo Para esas personas Que siempre Porque hablábamos De la valentía Para viajar Pero también Es la valentía Para escribir Sí, sí Por supuesto Pero quizás Sea lo más importante Yo hablando Con mucha gente Que tiene capacidad Y cultura Para escribir Y no quieren hacerlo Porque sienten miedo ¿No? Les da Infunde mucho respeto Ponerse a escribir O pensar que Que tienen que En fin Que pueden escribir Un libro ¿No? Pues Lo que hay que romper Es precisamente Ese miedo Es decir Es mucho más Sencillo escribir De lo que parece Pero hay que empezar O sea Lo que hay que hacer Para escribir Es escribir Ponerse a escribir Y luego Tener un método Es decir Tener una disciplina Y obligarse A escribir No te digo A diario Porque realmente Hay veces Que te das cuenta De que un día No debes escribir Y eso Te das cuenta rápido Cuando hay inspiración Hay inspiración Eso es así Claro Pero no No estás Para eso Y te das cuenta Rápidamente Que después de unas líneas Pues no puedes Seguir escribiendo Y lo dejas Y ya está No pasa nada Pero bueno Tan pronto Hay que Es un proceso doloroso Entonces Hay que estar dispuesto A sufrir un poco Hay que sufrir Pero sobre todo Romper el hielo Lanzándose Escribiendo Nada más ¿Y cómo es la experiencia De cuando ya ves Tu libro publicado Que está ahí Y que dices Yo he hecho esto Ya es algo material Ya es algo que puedo tocar Que ha salido Por fin Pues es muy bonita Pero también Es una experiencia De vacío Que te queda Y de orfandad Es decir Es como Bueno y ahora ¿A qué no? Entonces Por una parte Es una liberación Y está muy bien Por otra parte Es una satisfacción Ver que hay gente Que se está leyendo Cosas que te has escrito Tener físicamente Algo en la mano Que es tuyo Y a medida que pasa El tiempo Después de que lo has publicado Sientes la obligación De volver a escribir Lo cual te genera también Cierto nivel de ansiedad Bueno Eso me es perfecto Para conectar Con la siguiente pregunta Porque Ya sientes esa obligación De una Un siguiente libro O por el momento Vamos a esperar Digamos que tengo No No siento esa necesidad Todavía Lo he publicado en enero Y todavía lo tengo reciente Pero Poquito a poco Ya empiezo a notar Que sí Que De vez en cuando En alguna parte De mi cerebro Se activa esa inquietud Esa auto obligación De empezar a escribir ¿No? O sea Ideas tengo Pero Realmente No quiero No quiero Ahora ponerme a escribir Porque Creo que Yo creo que Tienes que dejar pasar Un poco de tiempo Para vaciarte Cada ciclo Claro Claro Y ya un poco Incluso Porque me parece Muy curioso En general Por ejemplo Cuando se viaja En familia Siempre Tiramos a llevar Un montón De maletas Un montón De cosas Que nunca Utilizamos Y a la hora De hacer La mochila Que es lo que Es imprescindible Que no puede faltar Aparte del cargador Por favor Para el móvil En la mochila Cada vez que viaja Bueno Si fueras millonario No tendrías que llevar nada Cierto Directamente Pero comprobabas todo Allá donde fueras Pero como no es el caso En mi caso Por supuesto Y en la mayoría De la gente Pues necesitas Un mínimo De supervivencia Bueno Bueno Te perfeccionas Mucho Aprendes a viajar Y hasta el punto De llevarlo todo Para tener Una autonomía Que ya depende De cada uno De 5, 6, 7 días Bueno Pues hay una serie De cosas importantes Para mi caso Es una cámara de fotos Por ejemplo Claro Un cable Un teléfono móvil Hoy día Si puedes llevar Un ordenador portátil Pequeño Mucho mejor Un botiquín O sea Un botiquín es importante Un botiquín Con cosas Básicas Pero que Que te puedan Salvar la vida En un momento determinado Que nunca se sabe Sí O sea Una tablet Pequeña Pues para poder leer ¿Sabes? Para poder Investigar Son unos sitios Es fundamental Y luego pues Ya te digo Ropa Estudiar un poco Dónde vas a ir También vas comprando Y vendiendo ropa Vas regalando ropa Vas intercambiando Pero Sobre todo Bueno pues Algo que te permita Tener una autonomía De una semana En mi caso Cierto Y nada más Eso es lo que Y ganas De viajar Yo creo que ganas Siempre hay Siempre Las ganas de viajar Sobre todo ahora Sí Eso por supuesto ¿Y cómo prepara Cada viaje? Porque Me parece algo fundamental Lo de la tablet Para Estamos en el país Tenemos El minibotiquín De supervivencia Tenemos la cámara Pero también Tenemos que informarnos Antes de llegar al país O cuando estamos Bueno eso es fundamental Eso es como irte a un museo Sin tener ni idea De lo que vas a ver O sea Es un rollo Pues Vas a un museo Tienes que saber Investigar Sobre los pintores Sobre la exposición De quién es Este pintor O quién es Esa escultora En fin Eso tienes que saberlo Y eso te va a multiplicar El interés Pues si tú vas a un país Sin haber Ni idea De dónde vas Pues No vas a asimilar Ni la mitad De lo que asimilarías Habiéndote lo preparado Entonces por eso Es muy importante llevar Antes no había tablets Antes llevabas Las guías de viajes Que luego ibas dejando En albergues O por ahí En hoteles Pues hoy día Una ventaja es Que en un lector Con una tablet Pues puedes tener Toda la información Eso es muy importante Cierto Y me gustaría finalizar Porque tampoco quiero Sacarle mucho más tiempo Me gustaría Hemos hablado del consejo Que le daremos al viajero Pero me gustaría Enfatizar un poco En el hecho de Qué es lo que le aporta A usted en los viajes Qué es lo que siente Gracias a ello Y bueno Creo que también Nos puede servir Para todos Ese sentimiento En los viajes Bueno a ver Hay mucha gente A la que no le gusta Viajar Y yo respeto Hay muchísima gente Fantástica Y espectacular Que he conocido Que no le gusta Viajar Tiene vida interior Y no tiene Necesidad De O sea Gente que se dedica A no sé A la filosofía A la psicología O a las matemáticas O a lo que sea Y bueno No tiene esa necesidad Eso yo lo respeto En mi caso Bueno Mi caso fue un poco El ansia Desde muy pequeño Por los mapas Por los atlas Y me abría los mapas Y me dedicaba a ver Los países Investigar Y ver Qué gente Podía encontrar En cada sitio Eso fue un poco La motivación Desde muy pequeño Siempre me atrajo Una actividad Que estuviera relacionada Con conocer Con explorar el mundo Es que en cada persona Es distinto O sea Mi motivación Es conocer Y explorar Sobre todo Claro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!